Música Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles ¿Querían un proyecto largo? Pues aquí lo tienen, esta piña ¿Qué necesitan? Pucha atención, necesitan 48 hojas ¿Cuántas profe? 12 verdes y las otras del color que ustedes quieran la piña ¿Listo? Entonces, con mucha calma, vámonos a hacer este proyecto ahora mismo Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles Hoy les voy a compartir una figura que es un cambio de una figura que hicimos antes Que es muy chévere y que es una piña modular Entonces bueno, vamos a empezar diciendo que necesitamos muchos papeles para esta piña Entonces, digamos que para la parte de lo que son las rodajitas de la piña Por decirlo así, vamos a necesitar acá 8 por 3, 24 y 10, 34 partes Entonces tranquilos, les voy a mostrar cómo, no lo vamos a hacer ahorita Porque si no, entonces nos vamos toda la tarde Entonces les voy a mostrar las partes básicas Y ustedes que son muy pilos van a resolver todo lo demás Entonces bueno, fíjense lo que tenemos acá Hay estratos de esta piña que tienen 8 piezas Otros que tienen 6, perdón Ay no, entonces calculé mal porque serían 2 más Entonces serían 36 Entonces bueno, ya vamos por partes Entonces, ¿qué necesitas para hacer primero esto? Una figura que habíamos hecho ya en una ocasión Que se llama algo así como la rueda mágica o los fuegos artificiales Entonces, acuérdate que eso se hacía con la base bomba de agua Que consiste en tomar una hoja con el color atrás Mira, color que yo quiero, naranja, negro no se va a ver tanto Voy a sacarle acá dos diagonales Uno por este lado Y saco ahí la horizontal y la vertical Entonces tranquilos que lo vamos a hacer acá varias veces Entonces puedes ir mirando Y ahorita yo te lo explico con más calma Porque la idea es que yo sé que acá hay unos muy pilos Que ya saben que esta la va a hacer bomba de agua Entonces listo, entonces háganse 8 ahí Mientras yo voy acá haciendo las otras piezas Entonces como esta le hice naranja La siguiente la voy a hacer amarilla Y después dejamos otra de color oscuro Bueno, listo Entonces, esto es como para mostrar que con las figuras se pueden hacer otras cosas Y es que ustedes pues dicen a veces Ay, profe, ¿usted por qué no enseña otras figuras de pronto que sean más larguitas? Pues está bien, acá después les da gusto Pero entonces tengan en cuenta que pues Cuando uno mira, por ejemplo, en un canal de YouTube En el mío, por ejemplo Que les agradezco, muchas gracias a todos Que tengo artísimas personas de ciudad y de muchos lugares Entonces uno piensa que uno va a hacer la figura O lo que uno haga aprendiendo al mismo tiempo con la persona que enseña Entonces eso se demora un poquito chicos Entonces pausen el video Repitanlo varias veces No piensen que porque no lo están haciendo a la misma velocidad de la persona Que está trabajando la figura lo están haciendo mal Por favor Esas ya pues Las personas que explican generalmente Pues son personas que tienen experiencia La mayoría, ¿no? Porque se mueven a explicar cosas que no saben Y eso se vuelve un video gracioso Pero bueno, en este caso no hay problema Tratamos de que sea gracioso Y pues a la vez aprendamos Entonces bueno, fíjense que Yo dejo el color atrás Saco esquina con esquina En este caso, mira Esta pieza va a ser blanca Saco la otra diagonal Y luego hago esto Ay, pero supongamos Bueno, ahorita voy a hacer esto como lo iba a hacer Pero supongamos que ahorita Yo me arrepiento del color O simplemente me perdí Entonces en este caso Vamos a suponer que Yo hice esto blanco Pero entonces yo quería que la pieza quedara negra Entonces si yo hundo esto acá Pues me va a quedar obviamente blanca Pero supongamos que no Yo quería esto negro Entonces miren Se puede resolver de esta manera Tú doblas por la horizontal O la vertical de tu figura Y hundes esto Mira, aquí toca cambiarle La forma a esta línea Que está en la mitad Digamos, volver la valla Las otras montañas Para poder cerrar entonces acá nuestra base Y listo con esto Ahora vamos a mostrar otro caso En el que voy a hacer las líneas todas iguales Y entonces cuando yo hunda Pues no va a pasar nada Entonces van a ver Cómo resolvemos eso de una forma sencilla Entonces vemos que yo me distraje acá Bla, bla, bla Y entonces 45 gis, los amiguitos Y bla, bla, bla Y entonces Hice las líneas iguales Y entonces ¿Qué pasa si las hago así? Cuando yo hunda ahorita Pues no va a pasar nada Entonces tranquilos Tienes solución Yo quiero esta pieza verde Entonces mira Doblo por la mitad Y meto las esquinas Esta acá Y esta aquí Y listo Mira, estuvo Resuelto el problema Entonces bueno Voy a hacer esta otra pieza acá Y entonces ya que estamos acá Repitiendo piezas Pues vamos a agradecer A algunas personas que nos escriben Chévere Pues también me escriben de Colombia No solo de México Que a veces parece mexicano Pero bueno Me escriben chicos acá de Ciudad Bolívar Entonces muchos saludos a todos los chicos Principalmente del colegio José Celestino Mutis De Arborizadora Alta De los chicos del colegio Del colegio del Tesoro Allá en Bellaflor Entonces bueno Si acá son muy queridos Pues a ver Algunas veces los nombres se me olvidan Entonces no se pongan bravos conmigo Porque es que ustedes no saben Digamos Con todo de que uno ya tiene experiencia en la tele Pues yo salgo acá Pero eso a uno se le olvidan de cada cosa Si uno se atortola Y entonces a veces dice Nombres de otras personas Entonces bueno Yo les contesto Lo más que puedo Digamos tengan un poquito de paciencia Las personas que se consiguen mi teléfono Bueno Hay algunos pues que Que les puedo hablar por allí Pero Cuando ustedes son menores de edad Es preferible Que no tengamos ese tipo de contacto Digamos Porque pues uno Chatearse con una persona mayor Es complicado Digamos Obviamente No soy un abusivo No soy una persona mala Pero uno nunca sabe Con quien está Al otro lado de la línea Entonces chicos Hay que tener cuidado Cuando ustedes Pues Den su número de Whatsapp Porque ya todos tienen teléfono Así es la vida ¿No? Entonces Tengan mucho cuidado con eso Digamos Uno muchas veces No sabe a quien le puede Estar dando su número A veces uno lo pone En el perfil de las redes Sociales Y entonces Se gana por ahí Una persona Que lo estemos llamando A toda hora Molestándolo Llamándolo en la madrugada De pronto Diciéndole cosas Que no le deben decir a uno Entonces Mucho cuidado con eso Bueno Más bien Si ustedes quieren Pues alguna vez Que yo vaya a su colegio Entonces le dicen A su profe que me llame Entonces con mucho gusto Listo Entonces bueno Ya tenemos aquí esto Entonces fíjate Lo que viene a continuación Entonces voy a doblar Estos bordes Sobre la mitad Mira Estas esquinas Parto de este punto Y los doblo acá a la mitad Entonces Dos por este lado Espera Me apoyo acá Que es un poquito más fácil Y dos por el otro Perdón el desorden Eso sí Eso sí No me lo aprendan Porque cuando yo trabajo En la casa Que tengo que a veces Hacer muchas figuras Entonces ocupo La mesa Las sillas Se pone un poquito A mi mamá Pero al final entiende Entonces le agradezco Mucho a mi mamá Porque la señora Elizabeth Riaño Un saludo A mi mami Que no le había saludado acá Le agradezco mucho Porque ella me tiene Mucha paciencia Pues con todo mi origami Con todo mi desorden Con mis libros Y bueno Es chévere Cuando lo apoyan a uno En la casa En las cosas que uno Está haciendo Entonces bueno Mira aquí vamos haciendo Entonces las demás piezas La idea es que Dependiendo de lo que vayas a hacer En la piña Vas a necesitar En algunos casos Seis piezas Yo había dicho que cinco Al comienzo No son seis Son seis Son seis Las que van a hacer Como la parte de arriba Los dos polos De la piña Por decirlo así Entonces imagínate Que tienes acá la piña Entonces este de acá arriba Y este de acá abajo Son de seis piezas ¿Listo? Los otros de la mitad Que son tres estratos Son con ocho Como este que estamos haciendo acá ¿Listo? Entonces ten en cuenta eso Y ahorita te muestro Cómo armamos la piña Y también bueno Faltan las hojitas Que también se doblan En esta forma Bueno aquí estoy yo De todos los colores Las otras piezas Que hice en esta piña Más pequeñita Pues están Todas del mismo color Bueno ya depende de ti Digamos que si es un encargo Si es mejor Que te apegues Un poquito a los colores Y eso Entonces no Vamos a hacer esto De color naranja Si es otra fruta Pues bueno Después ustedes se inventan otras Entonces se apegan un poquito A los colores Que es que les digan Pero si es de ustedes Pues pueden experimentar Digamos bueno También pues si lo quieren así Como un adorno de centro de mesa Bueno Entonces son muy creativos Salen con unas cosas muy chéveres Y a propósito Ahora que estamos hablando Saludos Quiero saludar a la gente Que ha hecho Que le ha gustado mucho Las cosas de la lucha libre Que se han puesto a hacer los muñecos Digamos les han salido Mejor que yo Y eso que yo solo apenas me dio Les dije ¿no? Entonces a una chica Le dejaron de tarea Y entonces hizo todo Hizo hasta el ring tan bonito Bueno Me queda tarea explicarles Cómo hacer ese ring en madera Entonces estoy buscando Pues que no Un modelo que no necesite Tantas herramientas ¿no? Entonces bueno Mira aquí Ya me falta la última pieza Entonces bueno ¿Cómo vamos a integrar entonces Estas piezas Una vez las terminemos? Entonces fíjate que Esta pieza que acabo de hacer Acá tiene picos arriba y abajo Y esos picos a su vez Tienen bolsillos Entonces si no estás siguiendo Un orden de colores Pues bueno Pones la que tú quieras Y tus hojas son de un solo color también Entonces vamos a poner Estos picos así Uno frente al otro Fíjate que Vamos a introducir solamente Las partes de arriba Mira aquí yo puse Estas partes verdes Entre las amarillas Pero podría ser al contrario No pasa nada Las de abajo No se meten Uy pero espera que se me han caído acá Entonces bueno Meto esto aquí Mira Y junto esto ¿Viste? Hasta el fondo Entonces las de abajo Como te dije No se ponen Y ahora voy a hacer una línea En toda la mitad Uniendo esta esquina con esta Muy bien Ahora como les dije Pues como no estoy acá Usando una lógica de colores Voy a seguir haciendo esto Entonces fíjate que Sigo metiendo las de arriba En las de arriba Porque aunque yo tenga acá Tres piezas Sigue con la lógica De puntas arriba y abajo Entonces voy a seguir Metiendo esto aquí Bueno aquí me quedó Con un color repetido Como te dije Este es un ejemplo Este es los fuegos artificiales Que hicimos alguna vez Ya hace rato Entonces por si se te habían olvidado Ya puedes repetirlos acá Mira Entonces aquí tenemos Esta pieza Vamos con esta otra Y las ocho Entonces fíjate Que conserva esa misma lógica ¿No? Porque si pones las de abajo En las de arriba Vamos por ejemplo Hacer esto acá Entonces ya la figura Se me complica Digamos ya no me sale Lo que quiero hacer Pero sin embargo Si quieres intentar algo nuevo Si a ti se te ocurren cosas Con lo que yo explico aquí Pues adelante Cámbialas De pronto te creas una figura Muchas figuras del origami Nacen de cambiarle un paso Entonces bueno Ahorita hay un cierto personaje Que no voy a mencionar Que estaba un poquito de moda Entonces bueno Se van a acordar con esto Entonces cuando lleguen A su octava parte Y quieran jugar un poco Entonces miren Se pueden parecer A ese personaje No les voy a decir cuál Hoy Pero bueno Entonces lo que vamos a hacer ahora Es que para terminar esta parte Vamos a meter La primera pieza Entre la última Y la doblas acá Entonces mira Aquí ya tenemos Los fuegos artificiales ¿Te acuerdas? Se le llama así Por esta forma Pero entonces para la piña Vas a hacer lo siguiente Solamente vamos a hacer Tres partes Que tienen ocho O sea ocho por tres Veinticuatro papeles Y vamos a hacerles un cambio Para que no se vea así Fíjate que aquí En la mitad De estos uniones Hay como Un bolsillito Entonces tú simplemente Lo aplastas así Mira uniendo esta punta Con esta ¿Cuál puede ser a la derecha O a la izquierda? Mira no importa Y esto va a ir quedando Un poquito más planito Ya con este pues No vas a poder hacer El movimiento Que hacíamos para jugar Pero Si vas a poder hacer la piña Entonces mira Aquí está Hundiendo acá esta parte Y acá esta otra Y fíjate como nos ha quedado Un estrato para la piña Entonces mucha atención Aquí tengo Uno primero Que es con seis Mira cuando tú haces esto Con seis Entonces esto ya no va a girar No lo trates de girar acá Porque se te va a romper Y esta va a ser la parte de abajo Aquí vamos a necesitar De pronto Un poquito pues De pegante Para que no se nos desbarate la figura Se puede hacer sin pegante Sí pero pues Para que no se te desbarate Pero espérate a ver Porque este Uy lo tengo acá Entonces mira El pegante lo aplica Es como acá en las puntitas de esto Luego viene un estrato Como el que acabamos de hacer Con ocho Entonces mira Aquí va esta otra parte Entonces como lo acomodas acá Bueno tú lo Lo sostienes ahí un poquito Mientras va secando Igual lo podemos dejar acá Mientras tanto Lo que pasa es que esta figura Se va a inclinar Entonces tocaría hacerle una base Pues de pronto Para que no quedara inclinada Entonces mira aquí Como ya quedan unas caritas Más planitas Entonces ya puedes acá Esparcir un poco El pegante Es mejor que lo hagas Con pegamento de este Pegamento blanco Porque con el otro pegamento Embarrado No pega tan bien Entonces ahora mira Va en la otra parte Mira Esta aquí ¿Cómo la pones? Pues bueno A mí me gusta que coincida Como las esquinas De estas Con la mitad Entonces mira aquí está Pero pues bueno Tú lo armas como quieras Me gusta es que se vea La expresión Como de la piña ¿Listo? Entonces para la parte de arriba Otro de estos Mira otro de ocho Este ya tiene esta formita acá Porque mira Como acá va el de seis encima Entonces por eso es que está así Un poquito más hundido Entonces voy a aplicar acá Mi pegante Lo esparzo bien Y pongo acá La otra sección De mi piña Mira como coinciden acá Veamos voy dejando Como en medio De estos dos rumbitos Estos Y entonces se va viendo Más chévere Y ahora va a poner la última parte Mira esta de a seis Entonces este lo aplico acá En las esquinitas De hace un rato Y mira como nos queda Entonces la primera parte De Esto Mira entonces se ve Como una bolita Uno también puede parecer Una de esas Piñas de pino Digamos esas cositas de pino Que uno ve Hay a veces que son De color marrón Entonces mira ya lo puedes hacer acá Más que yo me unte los dedos aquí Entonces bueno Falta un detalle Porque ahorita Profe y las hojitas Entonces miren Cómo vamos a hacer las hojitas Aquí tengo esta hojita verde Estoy tratando Antes de quitarme el pegamento De los dedos Para que no quede manchada la hoja Entonces chicos Cuando ustedes hagan esos trabajos Entonces ustedes enseguida Se van y se lavan las manos Vamos para que no queden Esos pegotes tan feos Que se ven desagradables ¿Listo? Parece que ya está limpio Entonces bueno mira Voy a hacer entonces esto Voy a necesitar tres piecitas Para hacer esta parte Entonces cómo vamos a hacer esto Bueno voy a hacer primero una sola Es también una base Como la que hicimos ahorita Pero con el color atrás Entonces como esto Ustedes ya se lo saben Entonces bueno De todas maneras les voy a mostrar Cómo sale Y la idea es que tengamos Esto se hace más o menos Como con 12 hojas Sí 12 hojitas Entonces se acuerdan ahorita Entonces 8 por 3 es 24 Más 12 36 Más otros 12 Esta figura Uy tiene Tiene hartas piezas Tienen 64 Bueno esperen Ahorita sumamos bien Porque es que Entonces saben la emoción de la tela Entonces bueno ya tenemos esto aquí Pero entonces ya saben Que necesitan varias hojitas Entonces para que tengan en cuenta Ese proyecto Yo creo que con un bloc de estos De origami les sale Entonces bueno ya tenemos esto acá Entonces desde aquí Voy a otra vez A doblar esto Pero mucho ojo Porque ahorita casi hacemos Lo que hicimos ahorita Esto no va exactamente a la mitad Sino que tiene un truquito Hay que doblar esto En tres partes iguales Entonces esto si se hace Como tanteando chicos Desde acá voy a poner esto acá Y esto acá encima Y cuando ya me coincida Mira Entonces marco el doblez Esta es una forma pues De doblar algo en tres partes Que es un poquito complicado Hacerlo incluso Con transportador Y haciendo matemáticas Entonces vamos a hacerlo Acá por el tranteo Pero ustedes le preguntan A su profe cómo hacerlo Sobre todo a los profes Al profe Jaime Niño Que es el que trabaja Las matemáticas Entonces vamos a poner esto Acá por este lado Y el otro por aquí encima Mira Entonces se ve de esta forma Fíjate que aquí hay dos bordes Aquí hay dos bordes Solo vamos a tomar el primero Y lo vamos a llevar Hasta su opuesto Partiendo desde esta esquina A ver qué tal me salió No me quedó tan torcido Bueno Se me estaba torciendo Bueno Para que a ustedes no se les tuerza Entonces ustedes lo hacen allá Con más cuidado Ahora partiendo desde abajo Esto Entonces mira Necesitas Otros dos como este Entonces mira Aquí yo tengo ya uno armado Mira le metí otros dos ahí Le puedes poner un poquito De pegante en la puntica Pues para que Queden asegurados Incluso mira Si tú quieres Los puedes curvar un poquito Entonces aquí se ve más Más como una piña Entonces viene la última parte Que es ponerle acá Estos a este estrato Entonces mira Como ya están acá Y pues bueno Yo tengo acá Me quité la tapa Tengo acá mi colbón Mi pegamento blanco Entonces le voy a aplicar Acá en la punta Mira en esta En la más agudita Y voy a poner esto Aquí en la mitad Mira aquí en la mitad Entonces el pegante Ayuda ahí a asegurar Mira Y ahora voy a coger otro Que tengo acá El cual tengo como más inclinado Este Le voy a aplicar El pegante aquí Y lo pongo A este otro lado Mira ¿Listo? Y voy a poner Las otras que me faltan acá Ah bueno Me sobró una No importa Entonces tú te haces Una piña ahí Bien chévere Mira Esta aquí Uy se cayó Ahorita que se estaba Despegando Si ves por eso Es buena idea Pegarla acá Con suficiente Con suficiente colbón Entonces mira Voy a acomodar Esto acá otra vez Para que me quede Bien pegadito Y listo Mira Uy ¿Quién dijo miedo? Entonces yo sostengo Esto acá Y bueno Le puedo poner acá Más cositas Pero bueno Fíjate como En un momentico Un proyecto Lo transformamos En otro Y con esto amiguitos Terminamos nuestra vuelta Al mundo En 80 papeles de hoy Y espero pues bueno La piña tiene un sabor dulce Y que ustedes le den sabor dulce A la vida Con lo que ustedes hagan Bueno un mensaje así Como medio empalagoso Pero bueno La vida a veces requiere de eso Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Transcripción y Del Gerigio Fat askemas Chlor 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 Gracias.